Bestia wey esperenme Es una niña wey Su pinche madre ruso Vente hijo A todo ser toda entidad toda energía que se encuentre en este lugar en este espacio Pedimos que esta noche se manifieste A través de ruidos golpes lamento Que tomen la energía suficiente Para... Ay no mames Ni un niño una niña Algo dijo wey Una voz finita 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 la escuchaste Acabando de tocar wey Hey morros Morros Estan viendo eso wey Bestia wey esperenme Es una niña wey No mames Es una niña hijo No mames wey No mames wey No mames wey Bestia wey esperenme Es una niña wey No mames wey Es una niña wey No mames wey Es una niña Es una niña hijo No mames wey Nena Nena Hola Nena Hola Amigos no he despegado Hola Hola La cámara Hola No mames ruso era ¿Donde esta? ¿Donde esta? Niña 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 Hola Si wey ahí esta ruso No mames wey era una niña wey Era una niña wey ¿La viste? Clarito Clarito No mames wey Se siente La bestia wey Niña estas aqui Niña estas aqui Niña estas aqui Estas aqui con nosotros Niña No mames wey Si es aqui niña Hola Como mames? Ahí sigue ruso Si sigue Si de aquí Ahí sigue Mira wey Bestia amigos eh Niña estas aqui Nos puedes dar una señal Nos puedes hablar Amigos aqui sigue eh No para de moverse esa cosa No mames wey Zaira gracias No mames wey Niña Se escucho la Se escucho Se escucho la La voz Si wey Escucha Este no es wey Estas escuchando Si Hola Que es? Ruso No mames ira wey No mames wey No mames wey No mames wey No mames que pedo amigos Vete a la roña wey No mames Mira wey Que pedo A ver A ver pónganse luz de color wey No mames Niña eres tu A ver vénganse wey Vénganse 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 Niña Niña Estas aqui? Niña Niña Escucha 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 Niña Ruso Al fondo Al fondo ruso Al fondo wey No mames ruso Bestias Se esta columpiando allá wey Vénganse wey Vénganse 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 No mames ruso Aquí esta wey Mira wey Mira wey No manches gente Clarito Mira wey A la bestia lo vieron No mames wey No mames wey Es una niña hijo Niña Pero se vio como Aquí se vio como traslucida wey Si wey No como acá wey No como allá A que no? No se vio clara como la primera A que no? No 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 Se vio como transparente Te estas jugando con nosotros niña? Mira wey Gente de tiktok tiquete que a la pantalla Ay wey Bestia wey mamá 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 Vente vente Acá wey Acá 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 Vénganse Mira Mira wey Mira Sigue ruso No mames wey Grito mamá wey Eso fue una niña Clarito lo escuché No clarito Fer Mamá dijo Mamá dijo wey Dijo mamá Dijo mamá Dijo mamá Dijo mamá Ay mamá Ay mamá Ay Ay A la bestia wey No mames Niña Ven Dijo ven Dijo ven Dijo ven No mamá Dijo ven wey Niña ¿Quieres a tu mamá? ¿Quieres a tu mamá? Ya te vimos No queremos hacerte daño Pequeña Niña ¿Qué? Ven 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 Nos está llamando ¿Dónde estás? Ay Escucha Fer 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 Al fondo wey Al fondo hijo Al fondo al fondo al fondo al fondo Al fondo al fondo se está columpiando pero algo traslucido wey Ay Algo traslucido algo traslucido No mames Algo traslucido Algo traslucido Esa madre No mames Vente ven Venganse 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 Niña 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 Bestia wey Niña Pequeñita ¿Aquí querías que viniéramos? Nos está llamando pa No mames No mames Pero vean Es ahí hijo Espérate Espérate, espera Espera, espera, espera Voy a poner, ¿sabes qué, Ruso? Espérame, espérame No, espérame, güey Amigos Amigos Voy a poner aquí, mira A ver, ven Ven, Ruso Mira, ven, güey Vente, güey Aquí, güey, también Bien, amigos Ustedes han visto las Las bolitas Se las voy a poner Las bolas A ver si la energía Anda más por acá o logramos captar Unas bolas Amigos, estas Las bolitas estas a nosotros O las pelotitas estas Nos han dado resultado bien chido Porque nos las han movido Aclaro, amigos Aclaro, porque ya no las empezaron a quemar A lo puro pendejo ahí Si ustedes hacen así ¿Verdad? En lugares donde se mueve Simón En lugares donde se mueve la pelota La pelota se va a prender, amigos Esa madre Necesita que se mueva esto Necesitamos ver que se mueva Si no se mueve Pues está cabrón, ¿verdad? Sí Niña ¿Estás aquí? No mames, eso fue arriba Espérate, ruso Niña, ¿estás aquí? ¿Estás aquí? Ya te vimos No queremos hacerte daño Sí Sí, fue arriba, güey Niña ¿Quién mandó ese cisne? Gracias por el cisne ¿Escuchaste, güey? ¿Niña? No mames No mames, güey Apúntenle para allá, güey No me apunten a mí No mames En el de enfrente Sí, güey Es el de enfrente, güey No mames, ruso Es algo traslucido, güey Sí, güey Bestia Niña Es ella, ruso Sí Jálense, güey Jálense, 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 jálense Jálense, güey Niña No mames Ahí estaba, güey Ahí estaba, güey Ahí estaba Ahí estaba Ahí estaba Ahí estaba, güey La transmisión, loco Regrésala, regrésala, ruso ¿La finalizo? Finalízala y cancélala Ponle a cancelar Ahí Muévete, muévete, muévete No mames Yo la, yo la vi Pero se veía Estaba de blanco, dicen ¿De blanco? Sí, güey Estaba de blanco No sé ustedes, pero yo aquí siento un frillazo, eh Ay Estaba de blanco ¿No regresa? No ¿No regresa? No, güey Puse internet, güey Quita los datos y vuélvelos a poner Te esperamos Quita los datos y vuélvelos a poner, güey Es que aquí está la niña Aquí se siente bien gacho, eh Yo aquí siento bien gacho ¿Eh? Sí se vio de blanco, dicen Se subió Estaba de blanco, dicen Pero Allá En la tuya Parecía un adulto, dicen ¿Un adulto? Lo que menos pareciera un adulto Pues la niña desde la primera se vio clarito ¿Por qué? ¿No puedes o qué? ¿Sí? A ver, vente Me dicen que la pelota Vente, Fer Dicen que la pelota ¿Neta, ruso? ¿Neta, güey? Uy ¡Ah! ¡No mames, güey! Vente, güey Nena Nena Sé que estás aquí con nosotros ¿Nos puedes dar Una señal? Niña Ya te miramos No queremos hacerte daño ¿Nos puedes dar una señal? Un golpe, güey Un golpe Ay ¿Nos puedes dar una señal? Queremos verte, niña Ay, güey ¿Escuchaste? Esa madre Vaya Nena ¿Fue dónde? ¿Fue dónde? Dale, espérate, espérate Hola Espérate ¿Qué es, Ruso? Trucha, güey Es que se escucha aquí, Ruso ¿Para qué nos movemos, güey? Si aquí está la manifestación Dicen que en tu transmisión A ver, para los columpios, hijo Que en tu transmisión se vio de blanco, güey Yo la vi transparente, dice Yo la vi transparente, eh Yo ya las últimas veces la he visto transparente, Ruso Yo logré grabarla, güey Toda esta la transmisión Esa madre era transparente, loco ¿Transparente? Sí, güey, no mames, güey Nada que ver con la primera manifestación de ella, güey No mames, loco Esa madre, estoy bien cagado, güey Si se vio Yo la vi transparente, güey Solo la primera vez Se vio Clarita, güey Clarita la niña ¿Verdad que sí, hijo? Por eso dicen Era un adulto ¿Cuándo chingada? Pues era una niña, güey Se escucharon las voces de la niña, güey Sí O sea, no mames Ufff Pues vamos a darle, hijo Se escuchó Mira Sí Pues vamos a darle Aquí es donde se aparece la señora también Niña Niña Queremos verte, güey Escucharte ¿Me puedes dar una señal? Muéstrate, niña Queremos verte No Hola No Un golpe, ¿no? Un golpe ahí, güey Al lado tuyo, hijo La pelota ahora no nos da resultados Amigos Ahora no se mueve Que se mueva, amigos Que se mueva Porque lo hago con las vibraciones Bueno, esto está muy duro Que se mueva Ah, voy a dejar la pelota de todos modos aquí, ruso Sí, güey Por cualquier cosa Ahí está la pelota, amigos Hola La primera vez se vio a la niña sentada en el columpio Pues vamos a darle Nena ¿Estás aquí? Niña, queremos verte ¿Estás aquí? Niña Niña Uy Aguas, güey ¿Qué se yo? ¿Qué fue eso? Caminaron, ¿no? ¿Qué fue? Como brinditos En el patio, güey Pon blanca, güey Tiraron algo, güey ¿Qué? No mames, güey ¿La pelota? No mames ¿Neta? Sí, güey Mames A ver No mames, no está allá, güey Ah, no mames No, ruso No, güey No mames ¿Qué traes, güey? ¿Qué traes, pues? Tucha, güey Espérate, güey ¿Dónde está? La vi, güey Ah, ¿en dónde? ¿A la niña? Sí, güey No mames, güey La tiró, güey Ay, güey ¿Estás bien, ruso? Mira, güey No mames, no El ruso, esta maría no prende, güey Esa no, güey ¿Cómo no, irá? La apagó, ruso ¿Tú la apagaste? No, güey No, no manches Ay, mamita Si prende, ruso Niña, fuiste tú Niña Niña Fuiste tú Qué pedo Oye, un golpe Un golpe, güey Arriba de la cabaña Arriba de la cabaña, güey A ver, vamos a meternos, güey Mira, ruso Oye, oye ¿Fue la niña? Yo escucho una voz bien clarita Niña Ay Va al lado tuyo, ruso Así tengo más miedo, güey Porque ya no tengo aquí mucha gente, güey Pum verde ¿Qué pasó? Mira, güey Y ya no prende Irene, amigos ¿Prende? Prende ahí, prende Pero en sensor Ya no, güey Mira, ruso Guacha Irene, amigos Ahí está prendida Ahí está prendida la pelota Mueve la, ruso Ya Mira ¿Y por qué allá no jalaba, güey? ¿Por qué allá no jalaba, güey? Ahorita no se prendió así ¿Por qué allá no? Porque allá no Amigos, ustedes vieron yo Levantamos y movimos la de esa, güey Y la agité y no prendía, güey Niña Vuelve la a mover, ruso Sí Sí, jala, güey Sí, jala Está raro, güey Está raro, güey Y es que la aventó para allá, güey Acá irá Como para los juegos Para los juegos ¿Sabes qué? No sé si ya te... Ojo, pendejo, güey, pero ¿Por qué no es ya para acá, güey? Para acá, para los columpios No estarán jugando Niña ¿Quieres jugar? Niña ¿Quieres jugar? ¿En dónde estás? Queremos verte, niña No queremos hacerte daño ¿En dónde estás, nena? Podemos ayudarte ¿En dónde está tu energía? Danos una señal ¿En dónde estás? Eh, locos Loco, locos Eh, eh, eh Fer, 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 Fer Ah, cabrón Fer, Fer Vete a la bestia, güey Hola No mames ¿Viste? Aquí estaba prendida No, prendida esa madre, güey A la madre ruso No, madre ruso A la madre, güey Ah, su mecha ¿Viste, Fer? Clarito esa madre Prendía bien duro A ver, muévela Si funciona, güey Ah, la bestia No mames, no mames Ahí, 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 hijo Vente, vente, vente No mames Aquí estaba sentada, güey Niña Niña Trucha, ruso Sí, 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 sí Ahí estaba, güey Ah, la madre Niña Cuidado, ruso ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? Ay, mamita Uy Tranquilo, ruso, tranquilo ¿Qué va? ¿Qué va? Crucha, güey, crucha ¿Se siente gacho? Sí Vamos a regresar, güey Vamos a regresar, amigos Nena ¿Por qué te escondes? Ey, espérate, espérate Espérate, espérate, espérate Ahí hay algo Al fondo En el columpio Hijo, está en el columpio Niña Se ve una sombra, güey ¿Eres tú? ¿Eres tú? Se está columpiando, güey Ay, ¿escuchaste? Sí, tronó el columpio, güey Ahí está esa madre Niña Niña Escucha Niña ¿Quieres jugar? Danos una señal de que eres tú Es ella, güey Es ella, güey Vente La pelota, dicen ¿Se vio la pelota? No No No, güey Nada más A ver, ruso A ver, ruso ¿No se ve? ¿Cuál pelota? No se vea, güey La pelota estaba acá en el camino, güey A ver, vente Ya no se vio esa madre, güey La pelota estaba acá en el camino, güey A ver, ¿dónde está la pelota, güey? Acá, güey Acá, ruso Aquí está, güey Pero no ¿Dónde se estaba columpiando? ¡Ira! Fer, 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 Fer La pelota ahí, güey La pelota ahí, güey ¿Ahí está? Sí, güey ¿Dónde estaba el columpi? ¡Ira! Aquí, por aquí prendió, güey ¿Dónde está, dónde está? Aquí, güey ¡Irala! ¡Irala! ¿Qué volé? ¡Ay, cabrón! Una rana ¡Pinche rana! Agua, güey No, sí, güey Aquí, güey ¡Bestia ruso! Yo la vi, güey Estaba encendida Sí, güey Prendí ¡Ira! ¡Ira! ¡Dale, güey! ¡Ah, su madre! Ella estaba aquí, güey Está jugando, güey Se está columpiando, güey ¿Qué le gustó, güey? A ver, deja Te pregunto, güey Niña ¿Te gustaron Los colores de la pelota? ¿Quieres jugar con la pelota? ¡Nena! Güey, sí está jugando, güey Porque la trae ahí para acá, güey No mames Si nos trae así también a nosotros, güey Amigo, te quita la pantalla ¡Bestia, güey! ¡Ah, la bestia, güey! ¡Puta madre! ¿Qué fue eso, Fer? ¡A su madre! ¡Voltea, hijo! Si ves, voltea, güey Para donde se escuche Voltea, papá Para que veas qué es ¡Ay, mamita! ¿Qué es, güey? ¿Qué madre va a ser? ¿Qué madre, qué? ¡Ay, güey! ¡Veña! ¡Voltea, güey! ¿Qué fue, güey? Un chingazo, güey Un chingazo, güey Sí, machín, güey ¿Eres tú, niña? ¡A la bestia, güey! ¿Hola? Vente ¿Estás aquí? ¡Nena! ¿Eres tú? ¡Niña! ¿Quieres jugar? ¡Ay, cabrón! Un voltea, hijo ¿Dónde se está esa madre? ¿Ve? ¿Cuál? El chiquito No desenfoques, no desenfoques Amigos, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está No la quiten ni la cámara No, 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 no la quiten, no la quiten Dale, ruso, dale, ruso ¿Cuál es, cuál es, güey? No El del fondo, el del fondo, güey No mames, está bien ese, güey Ay, güey No, güey, el del fondo, mira, güey, ahí se está columpiando, güey ¡A la madre! ¡Bestia, güey! ¡Ay! ¡No mames, güey! ¡Ay, Dios mío, santo! ¡Ah, su madre! No mames, en el que apareció desde el principio, ¿verdad que sí, güey? Sí, sí Fue en este pequeño ¿Verdad que sí? Sí ¡Ay, no mames, ruso! A ver, acércate, hijo ¡Ay, güey! En el que... Sí, es que siento hasta bien un gacho En el que apareció desde... ¡Ay, güey! Hijo, y si le apagamos la luz A ver ¿Sí? Simón, Simón Simón Simón, ya la apagé, ya la apagé ¡Nena! ¡Nena! ¿Estás aquí? Solo queremos verte No queremos hacerte daño ¡Ay, güey! ¿Prende luz? ¿Viste, güey? Ya ni prende la biche ¡Ruso! ¿Viste eso, güey? Tira blanca, hijo ¡Y ahí! Güey, pero esa madre, ¿pa' qué? ¡No mames, esa madre está en el otro! ¡Ay, güey! ¿Y pa' qué premia? ¿Viste de dónde llegó? De acá irá, güey ¡El otro! ¡El otro! ¡No mames, loco! ¿Qué? Y paró justo, justo abajo del, del, del columpio, güey ¡Del columpio! ¡No mames, güey! A ver, agárrala Agárrala, ruso Agárrala, ruso Es que ahí está, güey Se paró justo abajo del columpio, güey No lo va a parar, güey ¡Muévela! ¿No prende? ¡Ah, cabrón! ¿Cómo que no prende? Si yo la vi Yo la vi que prendió, güey Vean, raza, ya ni prende esa madre Ya prendió ¿Qué fue? ¡Pérate, pérate, pérate, pérate! ¡No mames, ruso! ¡Enfrente, güey! El otro ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Su pinche madre, ruso! ¡Vente, hijo! ¿Y si tú de ese lado y yo de este? ¡No! ¡No manches, raza! ¡Vean, raza! La pelota, güey Tráetela ¿Hablaron, güey? ¿Hablaron, ruso? ¡Córrele, ruso! ¡Córrele, güey! ¡Ruso, ahora sí se te prendió en la mano, güey! Y ahorita la sacudía, sí la sacudía Amigo, la sacudía, la sacudía Era ruso y no prendía ¡Su madre! ¡Venga, pague, güey! La sacudía yo así, güey ¿Tú vistes, güey? ¡Ay, cabrón! ¡Agua, acércate! ¿Qué? ¡Ay, güey! ¿Qué hay? ¿Hay luces ahí afuera? ¡Aparece afuera! ¡Si, si prende, güey! ¡No, si, si prende, güey! ¡Ah, su madre! ¡Ya! ¡Si prende, güey! ¡Ay, yo mames! ¡No está, madre! ¡Cambio luz, cambio luz! ¡Sí! ¡Niña! ¿Ocupas algo? ¿Quieres algo? ¿Quieres jugar con la pelota? ¡No queremos hacerte daño! Pásale por un lado la pelota Tírale como un pisotón al lado de la pelota ¡Eso es por la pelota! ¡Ay, güey! ¡Niña! ¡Ay, mamita! ¡Ay, estás jugando, Fer! ¡Estás jugando, güey! ¡Ay, lo que siento en esta madre! ¡Ay, güey! Bebé Niña Que hacemos, salimos ¿Por qué te gusta jugar con la pelota? No, pues sí, no, güey Recoge la pelota ya, güey Amigo, sigue la transmisión ¿Escucha? Escucha Escucha, 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 hijo, escucha Es un rechinido, ¿no? Sí Escucha ¿Dónde es? Este no es ¿Este es? No Escucha, ¿dónde? Al fondo No veo, a ver, hazte para acá, Ferruy, güey ¿Es el del fondo? Sí, güey ¿Hay alguien en el fondo? Veo algo traslúcido, güey Sí, güey, no mames Nena 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 Ahí estaba No, salen del mismo para el otro, güey Es que es en los mismos, güey Roso, a ver, tú columpia a ti ¿Y dónde? No, güey No, 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 güey No, no, güey No, güey, no, güey No, donde te salga algo, güey ¿Dónde se te pegue algo, güey? No, está loco, güey ¿Qué? Se empezaron a mover los otros, güey No, güey Y estamos aquí, amigos Se empezaron a mover los otros Ah, su madre No, güey, no, no No Ay, güey Ay, mamita ¿Es así, güey? Sí Niña ¿Prefieres jugar sola? No, Roso, es que ella está aquí, güey ¿Para qué nos movemos? Y a lo mejor irá a Roso Si es cierto, güey Por algo, güey No quiso, güey Que Por algo movió los columpios, güey Porque, güey, esa madre fue cuando yo dije No, no, no quiso que tú Que tú te subieras, güey Mira, los está moviendo Y apenas te acercas y los mueves, güey Sí, güey Sí, sí, sí Pues yo lo estoy viendo Quita la blanca, güey Quita la blanca Nena, no quieres que él se suba Te puedes subir tú a uno Mira, ese blanco lo mueve más cuando tú te acercas, güey Y el otro, güey Mira Mira, lo está moviendo más, güey Lo está moviendo más, güey Ay, mamita Roso Trucha, güey Mira, el de acá también lo está moviendo, güey Mira Ay, cabrón, el del medio, mira El del medio Ey, ey Morros El otro, güey Mira No mames Se está columpiando, güey No mames Todos, qué pedo No, 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 no Ay, mamita Espérame, Fercho Espérate, espérate, espérate Amigos, ahí está la niña Ay, güey Lo estás viendo, Roso Mira, hazte pa'cá, hijo Hazte pa'cá, hazte pa'cá, hazte pa'cá Ay, estoy cagado Hazte pa'cá, hazte pa'cá Mira, güey Pero cada vez Niña, ¿estás ahí? Ay, la madre Niña Ay, mamita ¿Se puede acercar él a jugar contigo? Si no quieres Que juegue contigo ¿Lo escuchaste? No No Dijo no A ver, acércate Si no quieres que juegue contigo Para ese columpio Páralo Si no quieres que juegue contigo Páralo Está parando, güey Ay, no mames Espérate, Roso No quiere, güey Ve, esa madre ¿Tú quieres ¿Tú quieres jugar sola? No mames Columpiate tú sola Se paró esa Ah, la madre No mames, Roso No No inventes No mames Estás ahí Solo dame la señal Ay, no Para el columpio Para el columpio Ay, no mames Gracias, nena Gracias No mames, pa Te puedes Volver a columpiarte Puedes volver a columpiarte Para saber que estás aquí Vente acercando Vente acercando Acércate, Fer Acércate, Fer Acércate, 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 acércate Blanca, Fer Blanca, Fer Ay, cabrera No mames, güey Te pases de rosca, Roso No mames, güey Trucha, güey No te acerques Tanto Roso Le dijimos Páralo Lo paró, loco Lo paró, güey No quieres que Que se columpiara Se columpió, güey Güey Le dijiste que si no quería Que yo me subiera, güey Que se columpiara Que lo parara, güey Lo paró, güey No quiso Es que no quiso, güey Lo paró, güey Gracias por ver el video.